¡Conectando tus emociones con puras buenas! La chula 98.3 FM Esta es XH Baja 98.3 MHz Calle Molino Viejo Sin Número Colonia Salvatierra San Quintín Baja California México Cubriendo todo el valle con 14.000 watts de potencia Lo de ahora es la chula 98.3 FM Bien arriba La chula La chula bien arriba